David Bisbal puede presumir no sólo de haber triunfado a nivel profesional, sino también de, que pese a la fama, no ha perdido el contacto con sus seres queridos. El cantante permanece tan unido a ellos como el primer día, y prueba de ello son las palabras que les dedica públicamente siempre que tiene oportunidad. En la última ocasión ha hecho referencia a su hermano, que no atraviesa su mejor momento a nivel de salud a consecuencia de una negligencia médica. Al recibir el 22 Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Música Popular, David Bisbal ha hecho referencia a la importancia que tiene su familia en su día a día, al final del día nosotros también somos hijos, somos papás, somos hermanos, y en definitiva es lo que a mí personalmente más me llena el corazón, por encima de la música, por encima de mi profesión, lo primero está mi familia, y creo que para el resto de la gente también lo es, ha comentado. También, ha hablado sobre su hermano, que ha quedado en silla de ruedas, sí, desde luego que no puedo hablar mucho, porque cada uno tiene su vida y sus momentos para hablar, pero lo que sí es cierto es lo que tú dices. Para mí es un ejemplo de superación y de admiración, sobre todo, ha asegurado, visiblemente orgulloso de su hermano y siendo consciente de la situación que atraviesa. Por su parte, ha sido el propio José María Bisbal, hermano de David, el que ha concedido una entrevista a la voz de Almería en la que revela cuáles son las circunstancias que afronta. Y es que, poco después de darse a conocer su desaparición a comienzos del 2023, se descubría que está en una silla de ruedas a consecuencia de una lesión medular por la que permaneció ingresado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, uno de los mejores centros de España. Ahora, José María ha revelado que su lesión medular vino dada por una negligencia médica ocurrida durante su desaparición, pues cuando fue encontrado, ya no podía caminar. Aún así, no ha querido entrar en más detalles sobre qué pasó después de que los profesionales médicos le atendieran, ni tampoco que hizo durante las 48 horas que estuvo inaccesible. Pero lo cierto es que sus declaraciones han llamado especialmente la atención, ya que, hace unos meses, aseguraba para Informalia estar viviendo una buena situación a nivel personal, me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular. Un complicado diagnóstico del que intentaba sacar la parte más positiva, se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie. Según él, tras su desaparición, llegó al hospital, con una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar. Pero no le quedó más remedio que, tirar para adelante, estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida. Ahora, ha aprendido a valerse por sí mismo pese a estar en una silla de ruedas, voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche. Un avance que no hubiera sido posible sin el cariño de sus más allegados, he tenido mucho apoyo familia, ha zanjado. La vida del hermano de David Bisbal daba un giro considerable a raíz de su desaparición, el pasado 4 de abril de 2023. Tras una intensa búsqueda por tierra, mar y aire, finalmente las autoridades dieron con el almeriense 48 horas después, marcadas por el nerviosismo y la tensión de su familia. De hecho, fueron ellos quienes presentaron, una denuncia por su desaparición a media tarde. Una vez avisaron a la guardia civil y a otros cuerpos de seguridad de Almería, se activó el protocolo de desaparecidos, para proceder a su localización. Por suerte, todo quedó en un susto y fue ubicado en poco tiempo. Como no podía ser de otra manera, David Bisbal se mostró profundamente agradecido con todas aquellas personas que habían colaborado para encontrar a su hermano, queridos amigos y seguidores, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano José María, que estuvo desaparecido por 30 horas. Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y la colaboración ciudadana hemos podido encontrarlo. Ahora se encuentra hospitalizado pero estable, este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia. Gracias por la preocupación y las muestras de cariño, quiero pedir respeto por la privacidad de mi hermano y de la familia. Esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para nosotros. Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos difíciles. Con todo mi cariño.